¡Ey, mi jitrín! ¡Ponle sabor! ¡Para todos los grupos de danza! ¡Aso! 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 ¡Marcos Guandamia, Mishnabú! ¡Marcos Guandamia, Mishnabú! ¡Aso! ¡Aso! Compadre José Antonio, compadre José Antonio, vamos a seguir venada, vamos a cantar venada, me cuidarán por arriba y me lloré, por abajito y eso sí. Bueno, me van disfrutando pero, aquí les vengo a cantar las verdades, ¿ok? ¡Ey! ¡Para todas las mujeres interesadas! ¡A ti te digo no te hago sin singular! ¿Qué? ¿Pensaste que no me daría cuenta? Cuando estaba en España, tú me decías que me querías, cuando estaba en la choni, tú me decías que me querías, y ahora que yo he regresado, me dices que no me conozco, me dices que no me conozco, anda morenita y samba, me dices que no me conozco, anda morenita y samba, me dices que no me conozco, porque estarás llorando, para un gran amigo, en callar, Manuelito Buñay, y como lo goza. Wisp-ups, 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 wisp-ups. ¡Ah, sí! Cuando tuve dinero, tú me decías que me querías Cuando tuve dinero, tú me decías que me querías Y ahora que no tengo nada, tú me dices que no me conozco Me dices que no me conozco Anda morenita y zapa, me dices que no me conozco Anda morenita y zapa, me dices que no me conozco Por mí estará llorando Ahora sí te ha hecho las dos Juan Viva Ahora sí te ha hecho las dos Cuando yo era soltero, tú me decías que me querías Cuando yo era soltero, tú me decías que me querías Y ahora que yo soy casado, me dices que no me conozco Me dices que no me conozco Anda morenita y zapa, me dices que no me conozco Anda morenita y zapa, me dices que no me conozco Por mí estará llorando Vamos a probar algo diferente, ¿ok? ¡El hechero mamita! Vamos a bailar porque esto viene con poder Para ver a mi guaprita, tempranito de madrugada Para ver a mi guaprita, tempranito de madrugada ¿De qué me quema el madrugado si tú te vas a estar cuidando? ¿De qué me quema el madrugado si tú te vas a estar cuidando? Yo madrugando Y tú te vas a estar cuidando Colgado en el lechero Por tu lado voy pasando Colgado en el lechero Por tu lado voy pasando Más arriba y te espero Guaprita en el lechero Guaprita en el lechero Guaprita en el lechero ¡Ey! ¡Pueblo! ¡Ya volve! ¡Oiga Luis Caguana! ¡Póngale sentimientos a sus pianos! ¡Profesor! Pedro Guamán Pedro Acero En Norteamérica ¡Aile! ¡Aile! ¡No sea burrito! Sufriendo por tu cariño Aquí me quieres hidrata Sufriendo por tu cariño Aquí me quieres hidrata Lo que no se ve en tu teita Colosa como lagarta Lo que no se ve en tu teita Colosa como lagarta ¡Ah no! ¡Bandiga! Colosa como lagarta Antes que llegue tu mamá Guaprita dame un abrazo Antes que llegue tu teita Guaprita dame un abrazo Porque si llega tu mamá Seguro me da un palazo Porque si llega tu teita Seguro sigue a balazo ¡Cambio! 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 ¡Ajá! ¡No! El que sabe sabe pues Para que aprendan carajo Aunque tu mamá no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera Aunque tu teita no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera Esta parte se la dedico Para ustedes con cariño Para que lo bailen Aunque tu mamá no quiera Estoy aquí Para cantar a tonta ¡Cambio! 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 Puyasca, zarita, acuya, yukawa, pegaymi, puyapi, katami, puyasha Puyasca, zarita, acuya, yukawa, pegaymi, puyapi, katami, puyasha Un saludo para Huáscarimani y para todos los grupos del extranjero Siempre parante, nunca pa' atrás Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero mi linda zarita Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero mi linda zarita Sumayba na kandi, sizashi na kandi Limata, kuyami, puyapi, sarita Sumayba na kandi, sizashi na kandi Limata, kuyami, puyapi, sarita Tu eres bonita como una cosita Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero mi linda zarita Papá, sarita Un aplauso por favor fuerte Reina del Cisne Grupo de baile Felicidades Desde Pichumasa Una de las grandes comunidades De allá de la poruca Cogitapo Bienvenidas, gracias Angelito de Garísima Récord Que no hizo posible No, la invitación Para este grupo de baile Felicidades Siempre serán bienvenidos Gracias